¡Suscríbete al canal! El pasado son los mismos y las mismas formaciones políticas, 14. Es decir, por muy corta que se quiera hacer, lleva un tiempo y unos días. Pues volvemos a la casilla de salida. El presidente del Congreso, Pachi López, repitió hoy la escena que veíamos el pasado lunes. El Rey volverá a llamar a consultas a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios para tratar de averiguar quién va a ser el próximo presidente del Gobierno. Pablo Carbaño, muy buenas noches. Buenas noches. Aunque esta es una pregunta para la que de momento sigue sin haber respuesta. Sí, los contactos van a empezar pasado mañana, el miércoles, pero el Partido Popular deja la pelota en manos del Partido Socialista después de renunciar a esa primera investidura, pero mantener su candidatura a la presidencia del Gobierno. Espera que sea el Partido Socialista el que lo haga y acabe fracasando. Pero el PSOE la devuelve y mantiene que no va a iniciar contactos de gobierno para formar gobierno hasta que Rajoy se presente o se marche. Que Rajoy no puede estar en el limbo y tiene dos opciones. Solo dos. Una, o va la investidura. Dos, se va de la política española. El señor Sánchez tiene que decidir de una vez por todas e informarnos si se va a montar en el avión de Maduro con los proletarras, con los de la CUP y con Podemos o si lo que quiere es volver a la centralidad de una socialdemocracia. Bueno, el PSOE reconocen ya contactos con Podemos después del intercambio de tuits ayer entre sus máximos responsables y de la oferta presentada por Pablo Iglesias el pasado viernes. Por cierto, que en esa escenificación de posibles ministros de Podemos no había ningún representante de la candidatura gallega de Marea. Hoy su portavoz ha dicho que ellos van a negociar por su cuenta con el Partido Socialista. Nos también lanzamos esta propuesta a Partido Socialista de que o diálogo también tiene que ser con Marea, que Marea es un sujeto político propio. Bueno, en la cuestión dos ministros, nos creemos que no es momento ahora de hablar de persoas concretas sino de hablar de programas concretos e, desde luego, que Galicia terá seguro siente muy preparada e muy válida para formar, para ser parte de un equipo de goberno. Bueno, y hemos salido a la calle con nuestra pizarra y muchas posibles combinaciones de gobierno para preguntar qué creen que va a pasar y qué prefieren. Y hemos añadido a los candidatos ya conocidos algunos otros como sugerencia. Ahí va un avance. Por el PP y el PSOEI, con el beneplácito de Ciudadanos y de presidente, el señor Fijo. ¿Qué opción te gusta más a ti? Yo veixo esta. ¿A primera? ¿Un gobierno de izquierdas? Sí. Presidente, yo veixo a Sánchez. ¿A Sánchez? Sí. Vale, pues subo para arriba. Vale. No sé ni quién crees que sería un buen candidato a presidir el gobierno. Me lo sé. Sin duda. Vale, pues sí, lo podéis colocar de primera. Bueno, seguimos con un gobierno en funciones, pero que sigue tomando decisiones. Sin ir más lejos, hoy ha prorrogado la concesión de ENCE en la ría de Pontevedra hasta el año 2073. Y tres, lo ha hecho el Ministerio de Agricultura. Hablaremos en directo con el alcalde de Pontevedra, Fernández Lórez, para saber cómo ha recibido esta decisión que afecta, según la empresa, a 5.000 trabajadores en Galicia. Bueno, y hablando de economía, datos que pondremos enseguida sobre la mesa, el precio del petróleo se desploma, la economía china también, el IBEX ha perdido 3.000 puntos prácticamente desde el pasado mes de julio. Vamos a preguntarles a nuestros economistas de cabecera cómo puede afectar todo esto a nuestro país, a España. España sobre el que siguen pesando diagnósticos contradictorios. Yo creo que lo que pasó en España en el año 2012 y las cosas que hizo este gobierno se estudiarán en los libros de historia. Bueno, mucha incertidumbre política y también incertidumbre económica. Que no solamente tiene que ver con España, sino que tiene que ver con todo un contexto internacional que hoy pretendemos analizar con algunos de nuestros economistas de cabecera, José Carlos Arias. Muy buenas noches. Buenas noches. Benacho Sanzines, muy buenas noches. Buenas noches. Gonzalo Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. José Luis Barreiro, muy buenas noches. Buenas noches. Don Jorge Gonzalo de Guriarán, muy buenas noches. Buenas noches. Don Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, Fernanda. Lo resumía Pablo Carballo al empezar el programa. El petróleo desplomado con precios que nunca se habían visto. Esto, China que parece que entra en una desaceleración evidente que está afectando a todo el continente y ese, a todo el planeta, perdón, y ese IBEX que no deja de perder puntos. Trataremos de averiguar hoy si tiene que ver con esa incertidumbre política, con ese panorama político inédito que se está viendo en España. Y ese diagnóstico que hacía por una parte Luis de Guindos y por otra parte Joseph Stiglitz, absolutamente contradictorios. Vamos a ir por partes y vamos a empezar precisamente con el petróleo. Como decíamos, cifras y precios nunca vistos. Vamos enseguida a averiguar por qué, pero de momento ahí van los datos. Los tiene Usia Rodríguez. Pues por el petróleo comenzamos porque tendríamos que remontarnos más o menos 13 años atrás para encontrar niveles semejantes a los actuales en esos precios del petróleo. Los mercados internacionales de crudo son hoy un hervidero, además de un quebradero de cabeza total para las economías mundiales. La foto fija de la situación alarma a los analistas. En solo un mes el barril acumula pérdidas de más de un 25% de su valor y un 70% si miramos atrás a los últimos 18 meses, solo que es lo mismo, más de un año y medio de constantes caídas. Esta industria es hoy un negocio de riesgo. En el último año y medio, las 20 mayores petroleras del mundo han perdido más de 360.000 millones de euros, un 20% de su valor de mercado. Una situación que ya ha llevado algunas refinerías estadounidenses a situaciones surrealistas, en las que el refinado comienza a ser más costoso que el precio que reciben por la venta, vamos, que deben pagar por cada barril vendido. Tras un ligero repunte la semana pasada, vuelven las bajadas a los mercados. Hoy se paga por el barril de Brent 30 dólares con 94 centamos. Muy lejos quedan aquellos 115 dólares que se pagaban en junio de 2014. No hace tanto tiempo, ese mes, fue el último pico en los precios desde entonces, bajadas constantes hasta este mismo lunes. La semana pasada, incluso traspasando esa barrera de los 30 dólares por barril, por primera vez en 13 años. En el año 2008 se llegó a pagar, atención, como ven, 146 dólares por cada barril de crudo. Unos desequilibrios que surgen por el exceso de oferta en el mercado, por decirlo de algún modo, en el mercado. Ahora mismo sobra petróleo. Una situación que se refleja claramente cuando representamos la oferta y la demanda en una gráfica. Líneas que se cruzan y que no parece que sea una tendencia que se vaya a detener, tras la negativa de los países productores, a rebajar esos niveles de producción. Es el tercer año consecutivo en el que la oferta supera en al menos un millón de barriles diarios a la demanda. La gran pregunta está también en cómo afecta esa volatilidad de los mercados de crudo a la economía española y parece que aparentemente lo hace de forma positiva, dada la dependencia que tenemos en España del exterior. Nuestro país consume alrededor de un millón de barriles de crudo cada día, cada 24 horas. En base a esas últimas cifras, España podría ahorrarse en el año 2016 en torno a 15.000 millones de euros. Este ahorro supondría un crecimiento medio punto mayor al que el gobierno proyectó en sus presupuestos generales del Estado. Si nos vamos a la situación actual de un precio del petróleo en torno a los 30 dólares y el tipo de cambio se mantuviera, entonces nos encontraríamos con que la cuenta corriente, la balanza de pagos, mejoraría en los 15.000 millones de euros. Después nos encontraríamos en segundo lugar con que la inflación sería un punto por debajo del que hemos proyectado, es decir, se volvería a estar de media en terreno negativo. Y el crecimiento adicional o el impulso adicional para la economía española estaría en el entorno del medio punto porcentual. Bueno, pues como vemos, optimismo del ministro de Economía en cuanto a esa bajada del precio del petróleo. Bueno, pues datos que queremos compartir. La pregunta primera, José Carlos, empiezo por ti, es evidente. ¿Qué le pasa al petróleo? ¿Y esto es bueno para la economía global? ¿Es bueno para la economía española o depende? A ver, empezamos por la economía global. Está claro que puede sorprender a cualquiera que oiga y que toda la vida ha estado oyendo que el problema es el encarecimiento del petróleo con toda la cadena de consecuencias que esto tiene. De pronto encontrarse con la opinión generalizada de que los bajos precios del petróleo originan problemas, pues es una sorpresa. Yo creo que la forma más fácil de resumirlo es diciendo que lo que está provocando es un desequilibrio inesperado con una situación difícil en la economía internacional, un desequilibrio en la economía internacional con una situación difícil de un conjunto de países que son importantes en la nueva economía, sobre todo a partir de la crisis de 2008, en la que algunos de estos países protagonizaron precisamente la reacción que permitió al mundo salir de la primera fase de la recesión económica tan aguda del año 2009. Está originándose, es una parte, pero solamente una parte. O sea, nos equivocaríamos si pensáramos que una corrección de los precios del petróleo resolverían en este momento los problemas básicos y fundamentales de la economía internacional. ¿Por qué? Algo que aparentemente es bueno, que una materia prima tan importante como el petróleo tenga un precio tan bajo. ¿Cuál es el desequilibrio? ¿Cómo se explica? Bueno, quizá el origen de esta bajada está en la aparición de estos nuevos medios de extracción, como el fracking, que a su vez, esto desde luego la amenaza de la generalización, del uso del fracking, esto induce una tendencia ya a la bajada, pero hubo una maniobra por parte de los productores de favorecer, hace año y medio, probablemente en el comienzo de la caída de los precios, una maniobra de favorecer la caída de los precios del petróleo, porque se suponía que el fracking no era competitivo a partir de los, por debajo de los 55 o 60, creo que era lo que se decía. Lo que pasa es que esto es una bolsa que se ha ido desarrollando cada vez más, porque aparecen no solamente problemas de oferta, sino también problemas de demanda, que es muy importante. La caída de la demanda, de algún modo, está anunciando, es una mala, pésima noticia, es un indicador pésimo de que el ritmo de crecimiento de la economía mundial no es ni mucho menos el que debiera. Bueno, vamos al origen, Benancio, ¿qué le pasa al petróleo? ¿Por qué vemos noticias tan llamativas como la de estos días? Es verdad, petróleo de muy mala calidad, Dakota, que está cobrando, pagando, digamos, por vender su petróleo. Mira, yo creo que hay una, no creo, no hay, hay una guerra fría evidente entre dos potencias del mundo oriente, entre Arabia de Sauví y Golfo, realmente, entre las monarquías del Golfo e Irak. Y de esa guerra fría se ve todo esto. Y ahora lo que estamos realmente, y lo que hay de fondo son dos fases. En la caída de precios del petróleo, como bien decíamos antes, hay una primera bajada, que sería la primera fase, y hay una segunda bajada, que es la segunda fase. En la primera, ¿qué ocurre? En la primera, lo que hay es un intento, un intento brutal de Arabia Saudí, para seguir bloqueando la economía de Irán, y presionando a Estados Unidos para que no levante el bloqueo. ¿Qué busca Arabia Saudí en su primer ataque o su primera posición? Lo que busca es decirle a Estados Unidos, mira, si tú quieres tener fracking, si tú quieres ser un país que exporte petróleo en el año 2020, que exporte gas en el 2015, tú tienes que tener el precio a los 100 dólares, porque si no tu fracking se hunde, tu industria de fracking se hunde. Pero yo tengo la capacidad de hundirte el fracking. Entonces, si tú quieres continuar con tu fracking y tener tu autovesecimiento, entonces tú debes dejar la quinta flota americana en Marey. No me toques las narices. No me toques las narices. Y mantén a Irán donde está, acotada y metida ahí. Pero finalmente el bloqueo se levanta. Pero desde el bloqueo se levanta, entonces, ¿qué ocurre? Cuando el bloqueo se levanta, Irán lo que hace es que se va a China y a Rusia a buscar dinero, y lo encuentra, pues ya mucho antes, ya hace meses que el ministro del petróleo iraní se marchó a China y a Rusia a buscar dinero, y lo tiene. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace con esos fondos? Entonces, va a hacer lo siguiente, va por un lado a hacer nuevos pozos de petróleo, yacimientos que todavía no están explotados, y por otra parte va a modificar o a modernizar los que ya están. Entonces, lo que hemos visto hace nada, hace cuatro días, es que Irán va a producir como mínimo medio millón más de barriles. Pero si no lo sabíamos, porque esos viajes, que a lo mejor la prensa española no refleja muy bien, pero el resto de la prensa sí lo refleja. Y sabíamos claramente que Irán estaba buscando fondos para poder activar su industria. Ya los tiene, se los va a dar Rusia y China, va a producir, y ¿qué ocurre? Pues la escalada continúa. ¿Qué pasa? O sea, va a seguir bajando el petróleo. Claro. Y ahora Arabia Saudí no puede hacer otra cosa, porque si Arabia Saudí para la producción, ¿qué ocurre? Sube el petróleo. Y si sube el petróleo, ¿qué hace? Financia a su enemigo. Entonces, Arabia Saudí no puede de ninguna manera permitir una subida al precio del petróleo para que su enemigo no tenga más ingresos. Bueno, pues lo preguntaba José Carlos también de pronto a ti. ¿Esto es bueno o es malo? Porque, como decíamos, parece que la lógica invita a pensar que una economía con volar español le viene estupendamente. Mira, si tú dices a una persona que ha llegado hace cuatro kilos y le dices si es bueno o malo, pues ya, hombre, pues depende de cómo sea, ¿no? Si es cuatro kilos en un año, todos lo bajamos, ¿no? Pero si son cuatro kilos en tres días, estamos apañados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes una economía, si tienes economías que están pensadas en cuanto a toda su estructura económica y también tributaria para ingresar petróleo a más de 100 dólares, le dices que en solamente unos meses le baja 30, ¿qué ocurre? Tenemos un montón de economías en situación muy complicada. Y hablamos de México, hablamos de Colombia. ¿Cuáles son los países más en riesgo en estos momentos? Bueno, para lo que es nuestro índice, que es lo que más nos ocupa, son, sinceramente, son México, son Brasil, son Colombia, es Venezuela, es Argentina y ahí pararíamos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en Guinea Ecuatorial, pero es una economía que nos queda muy lejos, aunque sea también... Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos ahora mismo una amenaza muy, muy evidente de que los países emergentes, donde está Santander, BBVA, Telefónica, Endesa, suma y sigue, esos países entran en un enfriamiento acelerado de su economía. Y no me quiero anticipar, pero esto tiene que ver con lo que está pasando en el IBEX en estas semanas. En parte sí. En parte sí. Gonzalo. Pero no solo. Bueno, pero en parte también tiene que ver con esto. Gonzalo, te pregunto a ti. Diagnóstico de la situación y pronóstico de lo que va a pasar. Pues probablemente teníamos un periodo de precios de petróleo baratos, pero los precios de petróleo a 30 euros o barril o 40 euros o barril no se van a manter a longo prazo. Y ahí es donde aparecen algunos dos riscos que están asociados a esta situación. Que tomemos decisiones como si estos precios fueran estructurales, cuando estos precios no se van a manter a longo prazo. Hay un momento en que ese exceso de volumen de petróleo que está en los países do Golfo, son as petroleiras de Arabia Saudí, de Qatar, etcétera, etcétera, que están generando esa sobreabundancia de petróleo, que consigan liquidar esos stocks y o petróleo va a acabar volvendo porque no es hostible para estas economías manterse así. Arabia Saudí, con toda capacidad económica que ten, empeza a ter problemas económicos porque hay que pagar as facturas día a día, se puede aguantar durante un periodo, pero no indefinidamente. Por tanto, o petróleo va a subir y nos estamos empezando a facer políticas como si esto fuera un maná que se vaya a manter no tempo y a dependencia do petróleo de España vaya a volver dentro de dousanos y como sempre, y como le vamos facendo desde a transición, tenemos posposta a reforma energética y, mientras tanto, el gobierno de turno celebrará el éxito de haber hecho los presupuestos no sé cómo en un ámbito donde no tiña absolutamente ningún mérito porque no depende de él os precios do petróleo y no fixo nada para reducir a dependencia que temos dos precios do petróleo. O sea, que es unha especie de espellismo que xa lle pode vir ben a alguien, ¿no? Sí, nos va durante un ano virá muy ben e incluso ten una ventaja para nos, para nos, por a vía, de que temos unha gran dependencia do petróleo. Sigue tendo un problema global porque estes baixos precios do petróleo se comen as ganancias das medidas de estímulo. As medidas de estímulo económico, os baixos tipos de interés son para que haxa dinero na economía y eso depende do diferencial entre a inflación y os tipos de interés. Si no hay diferencial, te sigue compensando ahorrar. Si hay diferencial y perdes capacidad adquisitiva, gastas. Entonces, esto genera un problema global también. Xosé Luis, ¿espellismo? A ver, eu teño unha visión un poco diferente. Primero, agradezco que me troxeras a unha mesa donde todos son economistas menos euro. Pero seguro, porque o teu punto de vista también... Menos euro. Vamos a ver, eu creo que o problema está, non está ahora, senón justamente en cando subeu o petróleo. O problema é cando o petróleo alcanza un precio disparatado de 140 euros barril e que o alcanza por un proceso de retirar producción do mercado en régimen prácticamente de monopolio que é a OPEP e máis outros acordos internacionales e que, por tanto, suben o precio do petróleo artificialmente a 140 euros. E eles son os que toman decisións estructurales sobre un precio que non tiña ninguna racionalidade nin respondió ao problema de oferta e demanda. E, por tanto, forzan as economías occidentales, ao consunto das economías non-petroleiras, pero especialmente as occidentales que son as que máis consumen. Pero eso é exítimo, ¿no? Sogar con eso. Non, non, pero despois hai que, despois que ando eche a reventa a burbuña nos fociños, é exítimo que eche a reventa tamén. O sea, aquí é que había unha burbuña de precios. Era unha burbuña, claro. Cale a burbuña? A burbuña non é subir o precio, xo é un abuso de monopolios, non. A burbuña é as decisións que eles toman de xenerar as economías, de establecer as economías de México, de as que citaste agora, de Arabia, de Irán, etcétera, de facer unhas economías sobre se ese precio fora relativamente estructural, oscilacións de 140 a 100 ou a 90, pero que xero o precio estructural. Iso era unha burbuña. E, portanto, ahora pinchase a burbuña e todos eses países entran en crisis. Entón, nos temos unha situación contradictoria, que é, por unha parte, o precio beneficianos enormemente, e, ademais, ten a racionalidade de oferta e demanda, é dicir, cando ustedes, cando o petróleo tiene excesiva oferta baja e cando non a tiene sube, e, ademais, está reflexando unha serie de operacións que tuveron lugar no mundo e que levaban a esto. Cando se fragmenta o sistema árabe, cando empezan as mafias e os señores da guerra a vender petróleo, cando empezou o fracking e cando empezan todos os procesos das energías alternativas carísimos e todo eso, evidentemente se está animando a dependencia relativa menor do periodo. Pero tú tens a teoría, Antón, de que esto se vai a manter, este nivel de prezos? No, non digo que se vai a manter por debaixo dos 30 dólares, pero que eu creo que a etapa do... Non vai chegar... Aquelo non vai proceder. Gonzalo dicía que isto está enmascarando a necesidade de abordar reformas estructurais que teñen que ver con a economía española. Non sei se ti... A ver, eu creo que non nos toca relativamente de refilón. Por que? Salvo que fagamos, o que ahora vou decir, do Conxunto do Mundo e de España. Salvo que nos ahora tomemos o mismo error e fagamos as proyeccións económicas do futuro sobre o petróleo a 30 dólares, evidentemente non temos ningún problema, porque o que nos pode pasar por unha parte que é os efectos que teñan o mundo as caídas das economías emerxentes, etc., dependentes do petróleo en términos general, está compensado polo abaratamento das importacións de petróleo. O problema é se nos tomamos outra vez decisións estructurales e preparamos outra burbuña interna que volve a reventar cando... E ti que pronosticas? Porque supoño que moi... Bueno, que a tentación está aí, non? Estico que o home é a única ou animal que tropeza dúas veces na misma pedra e, portanto, pode tropezar outra vez dúas veces na misma pedra. Pero, en todo caso, o que quero dicir é que eu creo que non volveremos a esa etapa dos monopolios de petróleo polo menos en moitísimo tempo. É unha cousa que me queda por decir que é brevísima. A mín extrañame que os economistas non se den conta de que isto, con sucesivos produtos, se pasou permanentemente hasta que chega un momento en que caen definitivamente e entra outro producto. É decir, pasou co caucho, pasaban menos extensión porque afectaba menos países, pero pasou co caucho, pasou co café e pasou sobre todo co carbón, ¿verdad? O carbón foi durante moito tempo excedente energético en moitos países europeos, fixeron as grandes revoluciones industriales con ele, etc, etc, e, de repente, o carbón pasou a non valer nada e a costarnos o dinheiro. E tuvemos que facer toda unha recombinación de todas as cousas. O petróleo non está fora dese ciclo, e, portanto, o ciclo do petróleo está empezando a cambiar con toda a evidência. E pasou co ladrillo, que antes se mencionaba. O ladrillo non te sentiu de burbuña, perfectamente comparables. Claro, claro. Jorge. Bueno, eu creo que, de todo o que se dixo, eu aprovecho casi todo. Pero me gustaría enlazar dous ideas. Unha, que o petróleo, eu o recuerdo, aproximadamente a menos de cinco euros, perdón, cinco dólares o barril, e o salto enorme que se produzo nos anos setenta e tantos, a 18 dólares o barril. Que pasou? Logo se montou a OPEP, é un oligopolio de oferta, e, en esa OPEP, estaban encantados, parte, evidentemente, do prezo era moi artificial, porque é un oligopolio que va marcando, jugando con a producción. Bien, a primeira idea é que ha ido creciendo, etcétera, etcétera, e, sin dúvida alguna, Porque se convirtiu en o gran combustible do progreso, digamos. Claro, claro. Então, a segunda idea. A segunda idea é que, efectivamente, a oferta de petróleo ha ido creciendo constantemente. A demanda tamén. Tambén constantemente. En o momento presente, o que ha ocorrido é que a oferta ha crecido máis deprisa que é a demanda. Non é que a demanda este cayendo, é que crece máis despacio. Entón, por que crece a oferta máis deprisa e por que crece a demanda máis despacio? Isto é a clave, porque isto dá a idea do prezo. Logo, dou unha opinión rápida de como veo yo o futuro. A oferta crece máis deprisa, fundamentalmente, porque hai unha pelea interna, en parte, a cita bais antes, a hablar de Arabia Saudí e Irán, pero hai unha pelea en general, da Arabia Saudí, con relación ao conjunto da OPEP, por posicionarse con moito máis poder, con o cual non ajusta a producción e, en consecuencia, esa oferta segue creciendo. Que pasa con a demanda? Por que a demanda non va ao mesmo ritmo? Primeiro, porque ha habido unha crisis nos países desarrollados, a nivel mundial. Segundo, porque países como China, que son la tira de gente, han querido cambiar o modelo productivo, pasar a produtos de máis calidad e a demanda interna, e non o ha logrado. E dun crecimento do 12% do PIB, ha pasado un crecimento do menos do 7%, e iso naturalmente se nota. Entón, que ocorre? Que al crecerse a distancia, naturalmente, os precios caen. ¿Cuánto de iso repercute na economía mundial? Pois, al caer os precios, os países que vendían o petróleo, ingresan menos. Al ingresar menos, compran menos aos países, sobre todo, desarrollados. E, en consecuencia, en estes países... Acaba sendo... Efectivamente. ¿Cuál é a consecuencia mundial? A consecuencia mundial é que as expectativas do crecimento do PIB a nivel mundial, o año 14, é menor que o año 13, e o año 15, é menor que o año 14. En cuanto a nivel mundial, a nivel europeo, se le suma a todo isto o problema, sobre todo político, do Estado Islámico, dos refugiados, e a crisis europea, da Unión Europea e do Euro, e, evidentemente, as expectativas son peores. E a nivel de España, e termino, a nivel de España, sin dúvida alguna, as expectativas son aún moito peores. As empresas españolas multinacionales, bancarias e non bancarias, e que tenen que ver con isto, que son, lo decías moi ben, están moi afectadas por todo Latinoamérica, e, además, en a bolsa, de hecho, o IBEX en España, ha caído... Unha barbaridade. O ano pasado, no, no, o ano pasado, o ano 15, ha caído un 7%, e, en o conjunto de Europa, os índices han subido un 8%. Iso quer dizer que o problema en España é de moita má sensibilidade, porque, además, a todo isto, se une que as empresas están moi endeudadas, esas empresas multinacionales, os bancos están moi endeudados, tamén, bueno, lógicamente, e, naturalmente, caen en a bolsa. E ese é o maior problema, que a bolsa, o IBEX, se move por expectativas, e estamos caindo un ritmo que hemos perdido desde que... O verano pasado, o habéis dicho aí. O IBEX vamos a hablar en concreto de lo que está pasando para tratar de explicar... Insisto, a demanda está creciendo menos que a oferta, pero non está decreciendo. Me encanta que as paradojas a las que todos os que non sabemos asistimos queden aclaradas. Já vamos entendendo o que está pasando con o petróleo, me falta o análisis que pido que sea o máis conciso sobre o posible de Julio Saquei. Bueno, voy a ser o máis breve posible. En principio, comparto prácticamente todo o que se dixo. Lo que pasa é que a mí me gustaría hacer hincapié fundamentalmente en que lo que está pasando é que as previsións que hai sobre o crecimento da economía mundial son cada vez máis reducidas. É a dizer, o FMI sacou ayer o antallero un informe que rebaja as del invierno e as del otoño e tal e cual. É a dizer, que é o que está pasando? Que é o que está ralentizando o crecimento da economía mundial e, por lo tanto, hace bajar o precio do petróleo porque hai máis oferta do que se cree que se vai demandar. Porque cando falamos do precio do petróleo hoxe, estamos falando do precio do petróleo que se vai servir dentro de seis meses ou un ano. Non é o que tenemos en el surtidor. E é fundamentalmente toda a problemática que hai sobre a economía china. É a dizer, nosa non sabemos que é o que está pasando hoxe. O que sí sabemos é o que pasa afuera. De prácticamente o que está pasando con o petróleo está pasando con o cobre, con o maíz, con a soja, con o estaño, con todas as materias primas. Fundamentalmente, por que? Porque do comercio mundial de materias primas, a mitad tenía como destino China. De China vamos a falar agora, pero é que, déjame un segundo para comentar o petróleo, porque tú me pedías antes de empezar que hai unha explicación que tiene tamén que ver con como se distribuye o mundo árabe. Esos dos grandes grupos que son os chiís e os suníes e que ten tamén algo que ver con este asunto do petróleo, non somente con a inestabilidade que pode haber en determinadas regiones. É que eu creo que non podes entender nada do que pasa se non sabes que ocorrió con a vida de Mahoma e os suníes e os chiís. Fíjate, o líder el líder del Daesh o del ISIS o del ISIS como llamemos se hace llamar no se llama se hace llamar porque se hace llamar Abub Bar Abagdadi. Abub Bar no é un nome de nascimento Abub Bar é o nome do primeiro califa da Meca que é o heredero de Mahoma. O sea, fíjate se utiliza significancia que vamos allá, non? Cando Mahoma se... Cando Mahoma vive na Meca e vive con un tío que tiene un hijo que se llama Ali. Entonces Ali é organizado como el Ali que después de ahí viene el chiísmo Ali é como se fosse o hermano pequeno de Mahoma. Mahoma tiene que dejar la Meca porque la Meca é unha ciudad de caravanas, fronteriza, moi basada en mercadeo, moi mercantil e onde además é politeísta. O sea, é demasiado moderna para o que... É unha ciudad aborresada e llena de comerciantes. E a Mahoma non le interesa ese modelo. É non, é unha ciudad llena de pecado e que tiñe que marchar todos os dioses e que dá-se único dios que é o dios de Abraham, que é o dios que é o dios dos cristianos. A partir de ahí se inicia un proceso de historia, é un proceso moi largo de unha guerra onde é la Meca medina e Mahoma tiene a súa vida en Medina. É unha guerra moi larga e al final chega a la Meca. Cando chega a la Meca e fallece, nombrá como seu heredero a súa suegro que é a Abu Bak, que é o primer gran califa de la Meca. Despois de él vienen dos máis. Pero sempre que había un cambio de califa, Ali, que era su primo, pero tamén era como se fosse su hermano, tal como se veía, ele reivindicaba el puesto de califa, pero non se lo chegaba. Hasta que llega el culmen, que é cando viene el tercer califa. El tercer califa é Uthman, pero Uthman é un claro representante de la burguesía contra a que había luchado Mahoma. Esos hombres, mercaderes, politeístas... Ali reivindica as esencias e aí se produce a reivindicación. E porque Uthman é un... é un... de los Olmecas, que depois a dios por Córdoba, que foi el que é o de Córdoba, é un... E aí... Osomellas. Non, Osomellas. Osomellas. Osomellas son mexicanos. Osomellas son mexicanos. Osomellas son mexicanos. Bien, que ocorre? En ese momento hai dos visiones de Islam. Unha división purista onde o líder é un líder religioso e político que é a vida de Ali e por outra parte outro líder que é un líder puramente social que serían Osomellas onde le dan aos religiosos outra parte do processo. O sea, que a concepción diferente de lo que é... Porque o mata. Viene desde o principio. A Uthman a Uthman lo mata. Aí viene todo o processo. E isto que teña que ver con o petróleo. Bien, que é que os... Muy rapé, unha frase. Os iranís son chiítas. Então os iranís somente admiten conforme o governo a teocracia. Então, non pode haber unha monarquía de Golfo. O Golfo son estados de monarquías. Então, se os chiítas gobernasen en o Golfo, tendrían que marcharse ao paro todos os jeques de Golfo. E tendría que haber en seu lugar un sistema teocrático como Irán. O sea, hai unha concepción diferente do que é o mundo e de como cae a interpretar a religión. É tuyo. É tuyo. Vamos a seguir avanzando. Falamos do petróleo. Sugeríais, Julio, empiezo por ti, seguida, o que está pasando en China, ese consumo de determinadas materias primas que se ha frenado porque só está creciendo al 7%, unha cifra que en cualquier outro país seria para frotarse las manos, pero que ha representado un problema. Te escucho en seguida, pero vamos a ver primeiro os datos. Uzi, adelante. Pues efectivamente, como decíais, hablamos de economía ahora mismo, todos los caminos nos llevan hasta China arrancado el año siendo una de las grandes protagonistas de los mercados. Las dudas de los inversores sobre su capacidad de crecer unidas a la caída del precio del petróleo están tiñendo de rojo las bolsas de medio mundo. El titular que ha disparado todas las alarmas, pues China registra su peor crecimiento económico en los últimos 25 años y es que en la segunda economía del mundo creció solo un 6,9% en el pasado 2015 y es que si la ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar, parece que la gravedad está haciendo mella en la economía china. Este es el gráfico de evolución de su crecimiento hasta llegar hasta ese último dato que lo ha revolucionado todo detrás. Encontramos la transición en su modelo productivo que consiste en mover la economía de una base industrial a una de servicios, cambiar su orientación de la exportación al mercado doméstico y de la inversión al consumo. Pero primero, para conocer un poco mejor ese impresionante crecimiento económico vivido por China, vamos a poner la lupa en algunos de los datos más impactantes que nos hemos encontrado hoy. China ha sido el país que más ha crecido entre las grandes potencias en los últimos 35 años. Solo le han superado en tres ocasiones, Portugal en el 89, Japón en 1990 y Rusia en el año 2000. En los otros 32 ejercicios ha sido el país con el crecimiento económico más elevado, la mitad de las veces superior al 10%. Para que se hagan una idea, el número de centros urbanos en China con poblaciones de un millón o más de personas pasó de 16 en 1970 a 106 en 2015. En comparación, tenemos 45 en Estados Unidos y unos 55 en Europa. China utilizó más cemento en los últimos tres años que Estados Unidos en todo el siglo pasado. Gracias al aumento del poder adquisitivo de la población, ahora China consume aproximadamente la mitad de carne de cerdo que se produce en el mundo entero. Pero el caso es que la bolsa china ha sufrido un retroceso en lo que va de año del 17%, un 43% desde los máximos marcados en el 2015. El gobierno lo ha intentado todo para frenar el estallido de esa burbuja bursátil que subió en un año un 150% y cayó en verano un 40%. Han devaluado el yuan una y otra vez, inyectado liquidez a la bolsa, prohibido la venta de sus acciones a los directivos de empresas y hasta tuvieron que retirar un sistema recién aprobado por el cual podían suspender las cotizaciones si había una caída de más del 7%. Y el problema está en que los números rojos y el pánico no se han quedado allí, en China ni mucho menos. El mundo clavó sus ojos en el gigante porque lo cierto es que el mundo está enganchado a ese poderoso dragón desde Australia hasta Reino Unido. Todos venden algo en ese mercado gigante. El caos desatado por esa desaceleración de su crecimiento pone de manifiesto lo mucho que se había confiado en un ascenso que parecía prácticamente imparable. Con el cambio de modelo por un mayor número de servicios y un mayor consumo, Pekín ha conseguido reducir la demanda de materias primas, lo que redunda tanto en la actividad de los países emergentes como en el comercio mundial. En cuanto a la economía española lo cierto es que está poco expuesta, solo el 1,1% de las exportaciones españolas tienen a China por destino, así que para España el principal riesgo no proviene de ese canal comercial, sino de esa importante caída de los mercados que afecta a la confianza. El FMI ha sido el último organismo en revisar a la baja sus perspectivas de crecimiento mundial. Aún así, llaman a la calma. Bueno, pues el terremoto de China tan lejos y a la vez tan cerca. Pues efectivamente, Julio, hablabas tú de China, una economía mastodóntica con cifras mastodónticas que nos apabullan, una economía, por cierto, a la que se le perdonan todos los graves déficits democráticos que tiene, todos sus ataques a los derechos humanos allí con los chinos, no sucede nada, sucede en otros países pero con China no. Cuéntanos, ¿qué importancia tiene que China crezca al 7 en lugar al 14? Pues eso no, básicamente digamos que la mitad del comercio mundial de materias primas tiene como destino China. China consume la mitad del maíz que se comercia en el mundo, del petróleo, del caucho, del cobre y de lo que haga falta. ¿Es una evolución lógica como apuntaba Cristina Agar? ¿Es lógico que China esté en esta senda fruto un poco de que se está convirtiendo en una economía distinta a lo que era? La impresión que yo tengo es que no ese es el problema. Es lo que está pasando en China guarda bastante similitud con lo que pasó en Estados Unidos y en España en el 2007, 2008, 2009. Esto visto desde fuera porque es un país bastante hermético, es decir, incluso se pone en duda gran parte de las estadísticas que están produciendo. Lo que sí digamos es claro es que hay una crisis bancaria tremenda con un montón de impagados impresionante. Que hay una caída bastante rápida del precio de la vivienda, o sea, que hubo una explosión en el mercado de la vivienda y que por lo tanto digamos eso perjudica a la banca, bueno, como pasó en Estados Unidos y en España a través de los pagos. O sea, que tú no dirás que seguirá bajando esa cifra de crecimiento. Es muy probable que incluso ellos digan que están creciendo a las 6,5 y que, hombre, lo que están diciendo desde fuera es que esa tasa estaría en el 4 o en el 4,5. ¿La tasa real de crecimiento en el 4,5? La tasa real de crecimiento que tienen, fundamentalmente estimada a través de las importaciones que hacen, que eso es difícil ocultar. ¿Y eso qué significa para todos nosotros? Eso para nosotros, digamos, hombre, como todo tiene su parte buena y su parte mala, diciendo lo que es, digamos, el impacto directo, lo decíais vosotros en el reportaje, estamos hablando de un 1 o un 2%, que eso prácticamente nada. Lo que pasa es que el efecto rebote va a ser enormemente grave o está siendo ya enormemente grave. ¿Por qué? Porque los países exportadores de materias primas son los primeros que sufren esta caída de la demanda china. Y ahí tenemos, fundamentalmente, América Latina, que es el gran exportador de materias primas, desde el cobre en Chile hasta el café o la carne, pues yo que sé, Argentina. A España. ¿Tiene exportaciones que se van a ver afectadas? No, no, exportaciones no. Lo que va a ser el impacto es que hay que tener en cuenta que el IBEX español en el 2014, aún no sabemos la cuenta definitiva en el 2015, pero en el año 14, el 65% de los beneficios de las empresas del IBEX se generaron en América Latina. En el momento en que, tengo los datos aquí de Brasil, porque aparte me interesa que yo nací en Brasil, como sabes, pasa a costar un euro de 2,85 reales a costar cuatro y medio. Hay que ganar muchísimo más allá para mantener la cifra de los beneficios que te traes y eso va a ser prácticamente posible. Es decir, en cierta medida, lo que está pasando hoy en la bolsa es el encarecimiento del euro en los países de América Latina que eran una fuente de beneficios fundamental para la economía española y para el IBEX. Para el IBEX. Vamos a tener el petróleo más barato, la gasolina más barata, pero sin embargo, digamos, lo que es la rentabilidad de los fondos de pensiones, de los fondos de inversión, es desplomada. Hombre, tanto como desplomada no, pero digamos herida. Gonzalo, ¿tí cómo ves lo que está acontecendo en China? Falaba Gonzalo que no responde tanto a una evolución de la economía como apuntaba Cristín Lagarde, sino a una crise parecida, semellante a que sufrió Europa e Estados Unidos en el 2008. ¿Cómo ves este panorama y las consecuencias también para España? Ten bastantes similitudes porque desde Fallanos se observaba en la economía china que hoy a inversión crecía no como consecuencia de aumento de la capacidad productiva, sino como consecuencia de los encarecimientos activos. No creaban más fábricas, sino que simplemente se compraban, se revendían y había un proceso especulativo que iba encarecendo a economía china y apuntaba a que se estaba paralizando y efectivamente a economía china se está paralizando, se va a paralizar más, seguramente se devalúe o yuan nos próximos meses y eso signifique que van a poder empezar a adquirir menos no exterior y por tanto que va a acabar incidiendo todo esto en una paralización probablemente acentuada o más acentuada que ahora da economía global. Estados Unidos está en recesión, la recesión en Estados Unidos va a continuar, los países emergentes que eran los que estaban tirando en este momento da economía va a continuar la recesión y por tanto nos encaminamos a un futuro que se va a aparecer moito a futuro a longo plazo en que haberá que habituarse a tasas de crecimiento baixas. As tasas de crecimiento que se deron hasta os anos 70 xa nos llegamos as burbullas inmobiliarias no van a volver. Entón o que temos é que reaxustar as nosas economías a tasas de crecimiento baixas y eso plantexa un problema enorme para a economía española e é ainda que o noso presidente non o saiba que debemos un millón de euros e a única forma que temos de enxugar ese millón de euros é con inflación precisamente. Entón nos nos enfrentamos a un futuro a medio plazo complicado. Estamos en un momento de bonanza temos os precios do petróleo barato vamos covento a favor os tipos de interés están baratos e podemos pagar razonablemente a nosa débeda con crecimiento baixo e tipos de interés máis altos como os que haberá a medio plazo que é unha cosa que me preocupa bastante de xo problemas. Pode unha economía como a española sortear este temporal planetario? A economía española probablemente va a sortear o razonablemente e sin grandes catástrofes una porque en este momento por exemplo no sector turístico todo nos favorece o sector turístico va absolutamente todo desde os precios de enerxía hasta o contexto de países competidores todo parece un complot para que a xente veña a España claro parece un complot para que a xente poda vir a España e consumir entón eso está facilitando enormemente as circunstancias hai alguna esperanza Alemania e o país da economía mundial en este momento que máis ingresos recibe como consecuencia da repatriación de capitais por tanto en algún momento poden ter determinada capacidade de gasto que estaría ben que pero que en cada caso consideras que seguirá aplazando tamén esas reformas que serían oportuno facer España si todo ese contexto coyuntural favorable que decías antes en relación co petróleo incentiva a que os políticos o que fagan e financiar reeleccións en base agradar aos electores a ver esto que tú decías Gonzalo hace un momento yo soy desde algo muy partidario de la teoría esta del estancamiento secular que ve una perspectiva de no de estancamiento a un siglo vista como pudiera indicar su denominación pero si atisba una perspectiva de crecimiento sobre todo en Europa muy lenta a medio o largo plazo pero yo creo que ahora no está esto encima de la mesa lo que está ahora encima de la mesa es una borrasca importante que se anuncia no para el medio o largo plazo sino para el corto plazo para ya para 2016 y esta de momento no es la gran tormenta pero si es una si hay anuncios de que este año puede ser efectivamente muy complicado y esto tiene dos vectores uno es el comercial y otro es el de algún modo han ido apareciendo y otro es el financiero el comercial tiene que ver a ver permitidme un ya que se ya que estamos tan historiográficos hoy una nota la el momento de mayor crecimiento perdón de mayor caída del comercio internacional conocido lo que nos explicaron lo que nos contaron cuando estudiábamos la carrera en la historia del capitalismo se supone que ocurrió entre el año 30 y el año 33 o sea durante la gran depresión de los años 30 el comercio mundial se hundió cayó por debajo cayó más del 30% no solamente en tres años fijaros entre enero de el año 2009 y julio del año 2009 todos los estudios comprobados todos los datos indican que el comercio internacional caía a una tasa bastante superior a la de el año el récord histórico de los años 30 sin embargo en julio agosto del año 2009 el comercio internacional hace así lo que en ese momento parecía claramente que iba por un camino de hundimiento y esto era un reto muy serio para la economía internacional en su conjunto revierte y ha ocurrido una cosa en los últimos años que es una excepción histórica y esta excepción histórica es que esta es la primera gran crisis del capitalismo que no supone una caída general del comercio internacional y una oleada de proteccionismo generalizado es la primera vez que no ocurre ha habido movimientos proteccionistas eso es China eso fue China pues es lo que voy a decir eso fueron estos fueron precisamente estos países que ahora están comprometidos por eso asusta tanto y de hecho se está viendo en los últimos meses y más desde hace mes y medio una desaceleración del comercio internacional que resulta muy preocupante y que tiene que ver con todo lo que estamos viendo el otro vector es el financiero que tú de algún modo aparece en tu intervención claro es que los desequilibrios financieros son muy importantes en este momento en la economía internacional y la economía internacional estamos en una situación que después de todo no es demasiado diferente de la de el otoño de 2008 que es que descubre el mundo en el otoño de 2008 descubre una situación de endeudamiento fuera de escala fuera de escala eso se ha corregido pues no a escala general a escala global no se ha corregido si hay cosas que sean más o menos se le ha puesto remedio pero el problema general de el problema de fondo no se ha corregido y que habría que hacer para corregirlo bueno para empezar tendría que haber tendría que haber como te diría con el 10% de las reformas de gobernanza global de los mercados financieros globales que se anunciaron en las primeras reuniones del G20 ¿no? en la ciudad de Washington y en las siguientes ¿no? en la época de Sanco sí en la época vamos a refundar vamos a refundar el capitalismo con la décima parte de las reformas que se anunciaron yo creo que valdría con la décima parte bueno eso quiere decir que no se ha hecho nada una postilla breve y después aquí lo que está pasando es que la época tan larga que es absolutamente excepcional de tipos de interés tan bajos claro y de un dólar muy barato los países emergentes China y México Brasil Argentina lo que es América Latina se endeudaron en dólares a un 1% 0,70% anual y ahora la subida del dólar y la y la ralentización económica en esos países que tiene consigo devaluaciones decía ahí va a haber o sea se está cocinando una crisis de deuda en América Latina y en China fundamentalmente por la subida del o sea de los tipos de interés en Estados Unidos que puede ser y tú lo conoces mejor que yo bastante parecida a lo que fue la crisis de los años 80 que acabó con el famoso Paran Bradley y todo aquello a ver dejad un momentito porque os escucho seguida pero vamos a dar los datos que tienen que ver con la economía española es un par de minutos para que Ushia Rodríguez nos actualice qué ha pasado con el IBEX algo se está diciendo ya en los minutos que llevamos de programa de dónde vienen qué explican por qué están sucediendo esos desplones porque lo cierto es que el parqué español está en fin dándonos disgustos diarios Ushia pues efectivamente como decíais en medio de desafervescencia de la economía china y entre la incertidumbre de qué pasará con el petróleo en los próximos meses la bolsa española trata de arreglárselas para mantener el tipo aunque no lo da conseguido muy lejos queda aquel mes de julio cuando el selectivo español llegó a cotizar por encima de los 11.400 puntos desde entonces se han acumulado las bajadas en el parque madrileño hasta los 8.500 puntos en los que hoy cerraba la sesión una caída del 1,78% que pone fin a ese leve rebote que había experimentado en las últimas sesiones el IBEX ha perdido ya cerca de un 11% solo en lo que llevamos de año en lo que va de este 2016 así que la gran pregunta es a qué se debe esta bajada tan importante de las últimas fechas si han apuntado a las turbulencias fruto de esa inestabilidad política que bebimos tras el 20D se equivocan al menos en parte esa situación puede que no ayude pero la tendencia a la baja es un patrón constante en las bolsas de Europa desde Alemania a Italia pasando por Francia y Gran Bretaña hoy mismo todas teñidas de rojo la culpa se rebate entre varios factores ya hemos hablado de la constante caída del petróleo también de la desaceleración de esa economía china y nos queda la banca hoy el sector cerraba con pérdidas en todo el continente llegando en España hasta los más de 6 puntos que se ha dejado CaixaBank las políticas expansivas en la zona euro parece que seguirán Mario Draghi ya lo dejó entrever la semana pasada así que el fin de la era del dinero barato todavía está muy lejos los datos del IBEX son la cara más saciaga de unas cifras económicas que en los últimos días también han dado alguna que otra buena noticia solo un apunte la semana pasada conocíamos que la economía española marcaba un nuevo récord las exportaciones crecieron en nuestro país un 4,3% durante el año pasado alcanzando una cifra superior a los 230.000 millones de euros el máximo desde que en 1971 se empezaron a contabilizar esos datos pues hoy de nuevo como veíamos los parques teñidos de ropa bueno pues efectivamente la bolsa que sigue dado nos disgustos José Luis Barreiro a ver unas poucas ideas rápidas voy a empezar por recordar a José Luis San Pedro de quien yo devín ser o millor alumno porque hay una frase que yo cito no la recorda ninguno de los meus compañeros que estaban por allí pero yo recuerdo a moito porque me fixe moitísima gracia como era catarático de estructura económica estaba por un momento en que no se podía dar una clase sin decir por lo menos 15 o 20 veces estructura pues el un día se enteus en la obligación de explicar que era eso de estructura de las economías estructurales y su estructura es lo que dura y lo demás es coyuntura bueno pues sobre esa genialidad definitoria yo creo que estamos en un momento en que se falamos de coyunturas nos equivocamos radicalmente es decir las coyunturas son en este momento as vaivenes dun sistema de oleajes de economía que é imparable e por tanto subes por baixa pero claro cada vez sube máis son as burbúllas e cada vez baixa máis que son as crisis e ademais prodúcese nun contexto globalizado que non permite badear eso especialmente devaluando as economías internas por los protegimientos da devaluación monetaria o que va a devaluación monetaria ten o que te acabas de decir co Brasil o que ten que ir a devaluación monetaria o que non vai ou non pode ir ten o que facer por outros camiños pero evidentemente ten o que facer e eu quería falar dos problemas de estrutura en brevísimas explicacións en primer lugar en primer lugar a economía a economía non sei porque se empeñou nos últimos decenios en falar constantemente da necesidade de un crecimiento constante sobre o 2-3% das economías desenvolvidas e sobre moito máis nas economías non desenvolvidas para que fora sostible o modelo de expansión empleo e crecimiento das sociedades e digo non sei porque se fai porque eso metendo a metafísica xa que Venancio meteo antes a teología metendo a metafísica é absolutamente imposible non se pode crecer constantemente de maneira indefinida menos a esas potencias e por tanto ten que haber un momento en que se produzan ajustes e devaluacións que fagan a ajustar a economía e por tanto hai que empezar xa a facer economías que non necesiten ese crecimiento constante e se teñen que estar estancadas máis tempo teñen que estar estancadas máis tempo o que non se pode é facer isto sobre todo non se poden facer comparacións claro como os crecimentos económicos os manexamos sempre en porcentaxes parece que China cando crecía o 10% estaba fabricando máis riqueza que os Estados Unidos que producía o 2 ou o 3 e medio e non era verdad porque a economía china acaba de igualar neste momento anda cerca de igualar a economía mundial perdón a economía dos Estados Unidos ou ao PIB dos Estados Unidos pero claro China é cinco veces máis grande que os Estados Unidos e por tanto estamos incluso está goalando a Europa é catro veces máis grande que China é un país imensamente pobre e por tanto hay que recordar que España nos anos 60 tuvo crecimentos por encima do 15% anual e por tanto desde esa perspectiva por que? hombre porque para crecer o 15% hai que vir da miseria se tes unha peseta é xe moi fácil crecer o 100% pero se tes un millón de dólares é xe moi difícil crecer o 2% e por tanto desde esa perspectiva hai que empezar a falar da economía en términos comparables porque a economía hoxe está absolutamente globalizada e eu creo que nese sentido deberíamos de empezar a facelo e cal é o problema o problema é que como estamos o crecimento non se produce a base de producción senón a base de endebedamento e de operación financiera de vez en cuando produces unha burbuya que estoura e hai que instala e o xe usted ven o degrado como decía Schoibel é decir voluntariamente facendo sacrificios organizados e ponendo a todo mundo de acordo para elevar determinados modelos estruturales generalizados o máis generalizados posible ou a la fuerza como xe está habindo os estados que non estaban nas disciplinas dos achustadores pero debate precisamente xe o xe o xe o xe que ese sacrificio ese sacrificio se xe generalizados ou non ou casi todos non claro pero vamos a ver os que non fixeron degrado están o facendo a forza e o asuste a forza e moitísimo máis dramático moitísimo máis difícil e moitísimo máis dur que o asuste degrado pero en quen recaen eses asustes se xan voluntarios ou involuntarios Siempre se caen los mismos, no hay otra posibilidad, la riqueza es de los ciudadanos y la pobreza también, los ciudadanos cuando hay burbujas beneficiense de ellas y cuando reventan pagan lo que faltan. Después de aquí hay que meter un proceso distinto que es el tema de la igualdad, pero eso también hay que analizarlo de otra manera porque como ahora estamos siempre inventando recursos nuevos que son verdaderos mecanismos de prestidicitación económica. Claro, nosotros ahora mismo podemos hacer una cosa tan maravillosa que es crecer y disminuir, etc. y mantener el número de pobres constante, pero los pobres son unas veces muy ricos y otras veces son pobres muy pobres. Y por tanto, con eso somos capaces de ser siempre un tercio de pobres. Bueno, estamos jogando con estas cosas sistemáticamente, yo creo que hay que acabar con ese modelo y hay que empezar a hacer un crecimiento donde se vi. Si hay desasustes no mundo, y sobre todo, si programamos las economías dos asustados y dos desasustados, en función de esa situación, eso es constantemente explosivo en ciclos cada vez más violentos. Y más cortos. Y más cortos. Y por tanto, hay que llegar a un momento en que, frente a lo que dijimos durante, perdón, voy a excluir, frente a lo que dijiste durante los últimos oito años, es decir, en la idea de salir del problema metiendo pasta, generando una apariencia de consumo... O sea, Draghi se equivocó. No, no, Draghi no. No, Draghi no. Ah, fue el que metió la pasta. A ver, a ver si vas a creer que Draghi juega en una economía distinta. Draghi metió pasta cuando se podía meter, no cuando no se podía meter. Y por tanto, desde esa perspectiva, bueno, lo que le está pasando a Italia ahora mismo, evidentemente, es el proceso de cuando nosotros la estábamos pasando puñeteras y destruyendo el modelo político, ellos estaban creciendo sobre un modelo político de payasos. Esas son las cosas que hay que empezar a hablar. A ver, Jorge, Jorge Burriarán. Venga. Bueno, yo quería partir un poco de... Sí, tenemos que ir un poco ágiles, porque nos quedan todavía cosas, de verdad, queda el programa, pero así nos da tiempo de hablar de más cosas. O sea, ya me dices que no hable... No, hombre, no, Jorge, no me lo pongas difícil, hombre. Claro, claro, no, no, lo que quería decir es lo siguiente, primera cuestión, el problema no arranca solo del petróleo, sino de todas las materias primas. Una aclaración a José Luis, el PIB tiene que crecer constantemente, mientras crezca constantemente la población. Lo que tiene razón es que no puede crecer constantemente el PIB per cápita, que es diferente. Segunda cuestión. No, 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 no. No, 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 aclaremos eso. Segunda cuestión. El problema fundamental es que se suman muchos efectos que ya se han citado aquí y no lo voy a repetir. Pero antes decía que el gran problema también es el tipo de cambio. Hay unas fluctuaciones enormes en el tipo de cambio que está afectando al problema. Y ya situándome en España, porque yo creo que a nuestros espectadores les gusta más hablar del tema de España porque es muy global lo otro, en España lo que creo es que hemos perdido una gran oportunidad, una gran oportunidad, o sea, España en un momento de ajuste, ese ajuste no se repartió adecuadamente, lo he dicho muchas veces ya, segundo, no se hizo ningún cambio serio del modelo económico, decías antes tú que gracias al turismo y tal, estamos hablando de lo mismo que hace 20 años y 30 años, tercero, no se hizo nada, nada de persecución drástica del fraude y de la economía sumergida y cuarto, tenemos un problema de ejemplaridad desastrosa en el tema de la corrupción, entonces estamos ante un problema político y en un momento en el cual no tenemos líderes políticos, tenemos o unos prepotentes por un lado o unos tontos venidos a más por otro lado o unos feos, tristes y que dicen yo no voy pero de momento no me muevo, por lo tanto todo esto es una situación muy delicada, entonces termino, mi punto de vista es que el problema global europeo y español en este momento es un problema que no es de largo plazo, es de corto plazo, es de ajuste, segundo, yo creo que en este momento lo más preocupante es las expectativas que tenemos en España, para los españoles me refiero, son expectativas peores que las del conjunto de Europa y las de Europa son ligeramente mejores, perdón, peores que las del conjunto del mundo, entonces yo creo que no todo está, aunque muchos sí, en el tema chino y el tema de Latinoamérica, pero naturalmente todos sabemos que el crecimiento es un porcentaje sobre lo que eres y si eres muy pobre el porcentaje es muy alto evidentemente. Sí, claro, sobre el crecimiento, ni a corto ni a largo plazo, sino sobre un punto que creo que es bastante importante y creo que no se ha mencionado todavía, y de algún modo estaba en tu intervención al mencionar Italia, yo creo que en este momento no la economía italiana, sino lo que está ocurriendo, puede ser que esté ocurriendo, porque no se sabe, y ahí empiezan los problemas de confianza, claro, con el sistema bancario italiano, y también hay un creciente murmullo sobre el sistema bancario portugués, ¿no?, esto... Pero que tendría que problema, ¿qué problema hay con la banca italiana y con la portuguesa? El problema de grandes bancos que podrían ser insolventes, ¿eh?, de grandes bancos que podrían... Bueno, el que tuvo España antes del rescate bancario, el mismo. Ah, claro, claro, exacto. ¿Pero y los test de estrés famosos? Pues esto es, que incluso alguna de las entidades, ¿no?, y entonces el efecto de contagio está claro, alguna de las entidades que pueden aparecer ahora en mala situación, pasaron los tres estrés. Y eso significa que entonces, ¿cómo estaban hechos los tres estrés? Pero una cuestión en relación a lo de meter dinero que decía José Luis, a ver, aquí la solución de Estados Unidos, entre el 2009 y el 2012, y la solución a los problemas europeos, la verdadera solución vino de mano de los banqueros centrales. El señor Bernanqui primero y el señor Draghi después. Y esto consistió en multiplicar, por llevar a quintuplicar el balance, quintuplicar el balance de los respectivos bancos centrales, lo cual significa meter una cantidad de pasta en el sistema tremendo. ¿Sabéis qué pasa? Que uno puede valorar, yo lo valoro como positivo, yo creo que sin eso realmente lo hubiera... Si estuviera aquí bastos, lo valorearía como el supernegativo. Bueno, yo lo valoro como positivo porque es que es lo que había, es la única política que ha habido durante todo este tiempo. Pero lo que sí yo creo que hay un consenso muy generalizado es que eso ya está, en Estados Unidos ya ha llegado a sus límites, y ya ha cambiado, y en Europa no va a tardar mucho en llegar a sus límites también. Esa política no se puede mantener. Bueno, dejadme que completemos todo este panorama, dejadme que completemos este panorama con la situación política actual, inédita, por favor. Inédita, desde que España recuperó la democracia, saben que no tenemos presidente del gobierno, y no parece que lo vayamos a saber con carácter más o menos inmediato. Proceso de negociación, decíamos al empezar el programa que hoy volvíamos a la casilla de salida, bueno, el rey va a volver a llamar a consultas a los grupos, seguido os vuelvo a preguntar, pero vamos a saber en qué consiste esto, estas denuncias que tienen que ver con cómo podría estar influyendo la situación política sobre la economía. Uxia nos va a contar los últimos argumentos. Adelante. Pues efectivamente la última correlación que queremos llevar a debate esta noche es la influencia que tiene o que puede tener la situación política española en la marcha de la economía. Vamos a escuchar primero lo que decía hoy mismo el ministro del Ramón Funciones, Luis de Guindos, el mismo, recordemos que se ha tomado muy en serio en las últimas semanas el papel de defensor de la política económica seguida por el gobierno de Mariano Rajoy. La gran coalición es sin duda el escenario favorito y preferido por parte de los inversores, es un escenario en el cual habría un gobierno con una amplia base de los tres partidos más fuertes constitucionalistas y con lo cual coinciden en muchas cuestiones en nuestro país y ese sería el favorito, sin duda. Palabras repetidas una y otra vez, los mercados, dice, quieren un pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos, mientras desde Bruselas lanzan advertencias, no hablan de una u otra opción, pero quieren que se decida pronto y es que los presupuestos de 2016, recordemos, necesitan una revisión por parte del nuevo gobierno y el tiempo corre. Hoy mismo la Comisión Europea ha vuelto a pedir la formación a España de un ejecutivo estable, lo hacía a través de un comunicado. Esto era lo que decía el presidente de ese organismo de la Comisión Europea ya la semana pasada. Espero que España tenga gobierno cuanto antes, porque como miembro de la zona euro necesita un gobierno estable. Por supuesto, no quiero interferir en la formación de ese ejecutivo, ni tampoco opinar sobre los movimientos que se están produciendo en ciertas regiones y provincias. Solo espero que España esté a la altura. Un gobierno estable es la frase más repetida desde distintas instituciones, eso en cuanto a futuro, pero en medio de todo esto también cuenta el pasado, porque sobre la mesa están también todas las reformas, recortes y medidas de ajuste llevadas a cabo por el todavía gobierno en funciones. Volvemos a escuchar a Luis de Guindos. Esto era lo que decía en una entrevista este mismo fin de semana. Yo creo que lo que pasó en España en el año 2012 y las cosas que hizo este gobierno se estudiarán los libros de historia. Nunca se ha dado un giro en la situación económica, dadas las dificultades que teníamos en el año 2011-2012, como el que se ha producido en España. Eso, a medida que pase el tiempo, cada vez se valorará más. Y como contrapunto a lo que decía de Guindos, vamos a escuchar otra voz que nos llega esta vez desde Davos. Allí, el Nobel de Economía estadounidense, Joseph Stiglitz, no se anduvo con paños calientes. Escuchen lo que decía de nuestra economía. En España, ellos también declaran victoria, porque la desempleo ha bajado de 25 a 22%. Ahora, cuando yo veo una economía donde hay 22% desempleo y 50% desempleo de jóvenes, y, por cierto, la única razón por la que la desempleo de jóvenes es tan baja es que muchas personas han tomado advantage de la movilidad libre en Europa y han ido a los lugares donde hayan trabajos. La separación de familias y lo que se ha hecho a las personas en Portugal, Grecia y España es un desastre. Así hablaba Stiglitz de las abultadas cifras de paro de las que presume el gobierno español. Y es que, aunque no sabemos quién tendrá que lidiar con ellas, sí sabemos que los números no son fáciles. Este jueves llegará la EPA definitiva del cuarto trimestre de 2015. La Organización Internacional del Trabajo ya ha avisado. Los datos siguen siendo más que preocupantes. Por encima del 21% al menos, hasta 2017, estiman a que al lado, sin ir más lejos, en Francia, hace seis días, François Hollande decretaba el estado de excepción económico y social con un 10% de paro. Bueno, pues el petróleo, China, la bolsa española y un gobierno en funciones. Bueno, ese dato que ya comentamos la semana pasada, estado de excepción de emergencia económica en Francia con una tasa de paro del 10%. Venancio, ¿los mercados quieren la coalición del Partido Popular con el Partido Socialista y Ciudadanos como el señor de Guindos y otras personas están diciendo en las últimas semanas? ¿O es lo que quiere el Partido Popular? No, pero el mercado lo que quieren siempre es certidumbre. Sí, pero es certidumbre porque a veces da la sensación de que dice queremos estabilidad lo que está diciendo, queremos estabilidad, o lo que queremos es que no gobierne Podemos. Pero tú sabes lo que quiere hacer Podemos. O sea, tú sabes realmente lo que Podemos quiere hacer. Tú lo sabes, yo no lo sé. ¿Y lo que quiere hacer el Partido Popular lo sabes? Sí, lo mismo, lo mismo, es continuismo. Lo que dijo hace cuatro años es lo que después hizo. Pero el Partido Popular quiere hacer continuismo. Continuismo te puede gustar más, continuismo no te puede gustar. Pero los mercados quieren esto, quieren la gran coalición. Claro, lo que cada uno quiere siempre es certidumbre. Lo que va a hacer el Partido Popular, perdón, el Partido Popular, lo que va a hacer Podemos, lo saben ellos si lo saben, que no tengo nada claro que lo sepan. Lo que va a hacer el Partido Popular, todo el mundo lo sabe. Y lo que va a hacer el PSOE se adivina, se adivina. ¿Qué quieren los mercados? Certidumbre, es lo de siempre. Tú no puedes querer invertir sin saber lo que va a ocurrir. Entonces, si Podemos fuese un partido que tuviese una agenda de gobierno muy clara y la pudiésemos calcular, la pudiésemos estimar, pues lo daría como una opción para los mercados. Pero es que la agenda económica de Podemos es un enigma, no se conoce. No sé si tú la conoces y me la cuentas, o alguien que me la cuente. Yo no es que no la conozco, y la he buscado. Mientras que tiene la agenda económica de Ciudadanos y es tangible. Uno sabe lo que va a ocurrir. Por ejemplo, Ciudadanos no genera tensión. Yo creo que el programa económico de Podemos tiene el mismo nivel de tangibilidad que el de Ciudadanos. Otra cosa es que se consideren imposible o no, pero yo creo que ellos sí que han relatado lo que quieren hacer. Tiene mucha suerte de haberlo visto. Yo nunca lo he visto. Y lo he buscado. El programa económico de Podemos lo he buscado. Entonces, de veces, tú lo has encontrado, pues la un día me lo cuentas. Porque yo, la verdad, aún sigo. Yo es como lo de Willy. ¿Dónde está? Porque que me digan el enlace de la página web donde se encuentra. Yo veo vaguedades. Pero vaguedades, perdón, una y otra y otra y otra. Y los mercados financieros son inversores. Quieren invertir, quieren ver lo que hay y quieren un retorno. A ver, Gonzalo. ¿Os mercados, os inversores, como di Luis de Guindos, como Venancio cree también, ¿queren esa gran coalición? No, creo. Yo creo que o que quiera que sesan os mercados, una cosa que queren con certeza es o Partido Popular fora. También os mercados. Entre otras cosas, porque o Partido Popular o que traslada es falta de seriedade. No es serio un partido que está ahora demandado por el tema de la desaparición de los discos duros de Bárcenas. No es serio un partido que está imputado sistémicamente en todo tipo de causas de corrupción. Y a corrupción, además, es una das fontes de ineficiencia fundamentais da economía. A corrupción paraliza a economía. Paraliza a economía cuando le da subvención a los amigos que son los incompetentes y no le da subvención a las empresas innovadoras que expresan o futuro de la economía. Paraliza esa economía cuando invirtes en proyectos ineficientes en vez de invertiros que se necesitan porque es lo que favorece a tales amigos o tales intereses electorales. Por tanto, a corrupción e ineficiencia. Y en este momento, o partido que capitaliza esa marca corrupción es o Partido Popular. Y en ese sentido, si os inversores o que buscan es seriedade e estabilidade, no va a vir da man do Partido Popular. Y sí que va a vir da man de acordos. Porque os acordos, entre otras cosas, van a ser contrapoderes. Eu no digo que este partido ou outro sea millor moralmente que os demais. No estoy diciendo eso. Digo que si hay acordos y hay contrapesos y hay contrapoderes, o que ocurra va a aparecerse máis o interés eral y esas 10 viacións van a aparecer. Por tanto, eu creo que sí que se quere un cambio en ese sentido. Y estas dúbidas que expresa Benancio e que comparte moita xente sobre unha posible coalición Partido Socialista-Podemos, esas dúbidas do que podría querer facer Podemos, que compartes esas dúbidas, eses medos casi? No comparto esos medos en absoluto. Entre otras cosas, porque unha das cosas fundamentais que observo no programa de Podemos é un programa de reforma institucional. E unha das reformas que fai falta en España é un programa de reforma das institucións para que se rixan máis por interés eral. Fai falta medidas que signifiquen unha maior separación da justicia do goberno. Entre otras cosas, porque esa justicia independente é un mecanismo de perfeccionamento. No pode ser que un fiscal se xa un subordinado do ministro de Justicia, porque vai a actuar en función da xerarquía. No pode ser que exista unha insuficiente transparencia na contratación pública que faga que se xamos dependentes, cando estamos falando aquí das exportacións a Brasil, estamos falando de unhas empresas que viven todas do orzamento público. Sacir, Aciona, ACS, Aguas de Barcelona, son todas as empresas que están viviendo de orzamento público. Por tanto, ese orzamento público debe ser cada vez máis transparente. Por tanto, a reforma institucional, que é a mesma que fai falta a nivel de gobernanza europea e planetaria, é que hai que introducir máis democracia, máis control e máis transparencia. Antes falabas de reformar o capitalismo, e no punto en que estamos é de salvar o capitalismo. É a situación. E a forma de salválo é com máis democracia. José Luis, onde estás ti? Os mercados queren a gran coalición ou os mercados non queren o Partido Popular? A ver, primeiro os mercados devían de estar acostumbrados a saber que non se pode ir a buscar o que non está na tienda, verdad? Un se vai a Milán, pode comprar un traxe feito de xastre con tela inglesa, se paga entre 11 e 30 mil euros, pero non pode comprar por 2 mil. Os mercados eso saben, porque de vez en cuando os xeferes dos mercados van a Milán a comprar traxes, non? Aquí non hai bimbios para facer un cesto. O problema non é de vontade, nin é de nada. O problema é que aquí non é posible facer un goberno coherente e estable, que son as dúas condicións dun goberno cos mimbres que há. Pode ser facer un goberno incoherente e inestable, eso sí se pode facer. Que, como me pareceu entender, xe Gonzalo, que teño os contrapesos dentro, pero os contrapesos da democracia están fora, o contrapeso do goberno está na oposición. Ter os contrapesos do goberno dentro do goberno produce normalmente unha incapacidade de indecisión e un caos. Obviamente, xe sei que non estar de acordo, xe estou contestando, non? E, portanto, desde esa perspectiva, o que estamos falando é disso. A mí tampouco me preocupa o que le preocupa a Venancio, a mí non me preocupa para nada que gobernase en este momento a izquierda, nin siquera a izquierda radical. Se a izquierda radical tuvese votos para gobernar, pero non as ten. Entón, o problema en este momento é un problema de que hai. O único goberno que se pode facer é incapaz de gobernar. Pero ti pensas que hai esa correlación que tamén se está ponendo encima da mesa da marcha da economía e da marcha da política estatal relacionada? É unha correlación lenta, pero inexorable. É unha correlación lenta, pero non é unha correlación lenta, pero non é unha correlación lenta, é unha correlación lenta, pero non é unha correlación lenta. Canto máis tempos estés sin tomar decisións importantes, non? Ou tomando decisións equivocadas, a economía vai nos sentir moitísima máis. E eu creo que aquí estamos falando moitísimo dar sumas de unha hipotética investidura. A investidura é posible solo por unha cuestión. E é porque hai moita xente contra o Partido Popular. Pero o goberno alternativo ao Partido Popular non é posible porque os que son capaces de facer a investidura teñen entre sí mismos programas absolutamente contradictorios. E portanto non é posible. Eu estou obviamente coa idea de que canto antes fóramos unha nova seleccións, millor. Eu creo tal. Porque digo outra cosa con esta xa termino. Porque además estamos falando dunha cosa que tamén falou Gonzalo, que son as reformas. A ver, as reformas hai que facer con 190 diputados, non? Non, non, 200... É a dicir, cando hai que tocar a Constitución, as leis orgánicas, etc. Non se pode facer así. Un Senado con mayoría absoluta do Partido Popular. Con este Parlamento non se pode afrontar ninguna reforma xeria. Absolutamente ninguna. A ver, que seguida vamos falar con... Con a que non este de acordo o Partido Popular. Con a que... No. E todas as que este de acordo o Partido Popular só se podían afrontar se o Partido Popular está de acordo con o que non quer. A ver, que seguida vamos falar con o alcalde de Pontevedra porque sabes que hoxe firmou con Ieceus esa prórroga a ENCE pero me pido rapidamente a tu opinión. O sea, yo lo que veo aquí, digamos, é que empezar por o principio, ¿no? Es decir, eu creo que España teña que continuar la senda del ajuste. En lo que é o año 16 vencen de deuda emitida años anteriores sobre 360.000 millones de euros que hai que volver a emitir emitir deuda nova para pagar esa deuda vieja. En el año 2016 habrá que ajustar lo que é o déficit de un punto largo del PIB entre 10 y 15.000 millones de euros e isos son os compromisos que nosotros tenemos establecidos con o resto dos socios da zona euro. A pregunta é qual seria o goberno que garantizaría o máximo posible que estes acuerdos se van a continuar cumplindo. Eu os digo unha cosa, tal e como está o mapa electoral o resultado parlamentario, eu creo que a única posibilidad é un gobierno de coalición a la alemana e olvidarnos ya de una vez de soluciones a la portuguesa con gente que o sea, para empezar... Pero, la Unión Europea finalmente está contenta con Chipras o sea, quiero decir, Chipras al final está cumpliendo o no? Mira, yo te digo una cosa... Porque una cosa a lo mejor es lo que se dice previamente y después lo que se hace. Yo creo que está cumpliendo y hai que decirle las cosas claramente. Chipras se está metiendo en este momento a rebajar las pensiones un 30% en Grecia. Pero eso lo acabo de decir yo perdón, solo un inciso. Eso lo acabo de decir yo que a mí me da igual que gobierne la izquierda que la derecha porque la disciplina europea la van a meter todos. El problema es que aquí no existe Chipras no existe un señor que tenga prácticamente la mayoría absoluta. Que es un señor, eh? Que tiene una prima electoral que los de aquí quieren destruir para que no pueda gobernar las mayorías y tiene dos o tres... Me parece que le faltan tres diputados para la mayoría absoluta. Claro, si aquí Pedro Sánchez tuviese en este momento 172 diputados o 170 nadie tenía dudas de quién tenía que gobernar. Y que iba a hacer lo que hay que hacer también. Y que iba a hacer lo que hay que hacer. Y que iba a hacer Y que iba a hacer lo que hay que hacer. Y que iba a hacer lo que hay que hacer. Claro, venga. A ver, por cierto una cosa muy interesante en tu intervención, Gonzalo que hace referencia a la importancia económica de las instituciones que es una cuestión sobre la cual cada vez hay más consenso en nuestra profesión. La importancia... Sin instituciones virtuosas no hay... Señor Secarro, déjame un momentinho porque no quiero hacer esperar o alcalde. Miguel Anxo Fernández Lórez Muy buena noite. Hola, buena noite. Buenas noches, ¿qué tal? La tarde, esa prórroga de 60 años a ENCE que por cierto ten una posibilidad de prorrogarse 20 años más si se cumplen una serie de condiciones. Eso no sabía. ¿Vostede sabía que se iba a producir esta decisión? No, no sabía, ¿no? E más, tiña... Hombre, pecarei de insenuo pero tiña esperanza de que no se tomara una decisión así a bote pronto y esperar un poco a ver qué pasa, ¿no? Porque es obvio que también hay forzas políticas que no estamos de acuerdo y no caso del Consejo de Pontevedra somos mayoría, ¿no? Y por lo tanto me parecería más prudente no tomar una decisión me parece una auténtica vergoña, ¿no? Y además perpetrada por un gobierno en función, ¿no? Que fai un regalo un regalo de más de mil millones de euros a una empresa privada, ¿no? Parece que hay detrás un informe favorable de Asunta e uno se y si Asunta establece algún tipo de consultas con el Consejo de Pontevedra. No, no, no. O Consejo de Pontevedra no lle preguntan cousas ni solamente lle interesa para alguna desgracia que puede ocurrir en la ciudad pero para cousas positivas raramente Asunta pregunta nada, ¿no? Por eso. Eu, a mí, de verdad, esto es absolutamente espelundante, ¿no? Que decir que o poder político además que se está vendendo a un poder económico por un puñado de dólares diría o puñado de este caso por un puñado de euros, ¿no? De un partido además que ten que ten membros no Consejo de Administración desta empresa privada, ¿no? Efectivamente, unha ex-ministra unha ex-ministra do Partido Popular un ex-conselleiro do Partido Popular Está claro, ¿no? Y que nos condena a outros 60 anos máis, bueno, 60 máis 20 bueno, hay xente hay xente que naceu xa conocendo a celulosa que morrerán o seu fillo y se seguirán vendo ese espanto ahí, ¿no? Se tibera que resumir eu sei que eleva con esta loita bueno, pues, de moito antes de ser alcalde pero se tibera que resumir o que para vostedes significa presenza de ENCE na ría de Pontevedra y esta prórroga de un século prácticamente ¿cómo resumiría? Se eu non tibera ni idea de que ENCE é do que acontece en Pontevedra Bueno, mira hay un atentado medioambiental nun espacio natural que debería ser de máxima protección y único no mundo porque non hai outra ría hai nas tan bonitas pero non como a de Pontevedra non hai ningún para unha empresa de enclave que se podría ubicar en outro sitio outra cosa que significa invertir cartos claro e cantos máis cartos invertes menos ingresas logo despois de beneficios isto é unha venta directa do espacio público a unha empresa privada e unha agresión medioambiental nunha ría que podría ser bueno, xa oé indací e todo pero estamos no Caribe galego estamos na zona turística máis importante de Galicia que ten unhas potencialidades tanto no sector primario no marisqueo na pesca de baixura como tamén no crecemento turístico medioambiental etc esto é increíble 800 eles falan de 800 empregos directos como sempre os 3.000 indirectos non é verdad aquí en setén 260 traballadores máis ou menos que dependen da fábrica que son de toda a comarca non só de Montevédra e que representan o sector 28 que genera emprego na nosa cidade e o demais son teoría máis se engadimos outras cousas aparte de todo isto está eucalitización de todas as rías baixas e de gran parte de Galicia o empobrecimento dos solos incendios forestais o ataque ao paisaxe ao medioambiente a saúde das persoas isto é un auténtico desastre isto non ocorre no século XXI en ningún país civilizado todas as cidades máis ou menos importantes e de certa bueno pues teñen feito deslocalización de empresas no seu entorno entón isto é un atentado medioambiental habido que me molesta de todo isto sabes é que logo despois facemos congresos facemos cumbres do clima falamos de sustentabilidade non se nos encha a boca de palabras ou se fan unhas directrices de ordenación do territorio unha que se dice que hai que recuperar os despacios ganados ao mar ou roubados ao mar ou se fan unhas en fin a lei de ordenación do territorio unha de protección do litoral que tamén dice todo eso pero logo ahora de verdad se envaina todo e se permite este é un roubo directo aos contevedreses na súa calidad de vida e é un roubo directo tamén ao horario público de alguma maneira xa para rematar alcalde que vai facer o concello que vai a pasar a partir de agora desde logo hoxe eu non vou a tomar ninguna decisión hoxe veño de Guimaraes de Guimaraes de falar de unha cidade defeita por cidadans obviamente con unha gran mácula con unha gran mancha que me decían os portugueses cando pasaban por Pontevedra culían mal e que non se sabían se era de ría e dixo non é dunha fábrica como a que tendes en Aveiro e o resto da cidade é un encanto pero temos esa peste aí que é así a mí de verdad me dá pena xa miraremos o que temos que facer non son de tomar decisión en quente pronto senón tomálas con calma ben pensadas senón bloquear nin facer legislación especifica para a primeira cousa que non nos ocorra pois estaremos pendentes do que decidan a partir de agora Miguel Anxo Fernández Lórez de verdad moitísimas gracias por atendernos esta noite esa nova que saltaba por a tarde Graciñas alcalde chao porque despúis pregunto rapidamente por o asunto de ENCE pero por rematar porque imos falar tamén con o portavoz do Partido Popular sobre o anterior sobre o anterior si queremos rematar con eso bueno a importancia das institucións un apunte en relación con esto solamente e que a primeira noticia que teño sobre este asunto que me parece lamentable é esta eu creo que este moi todo o que dixo este alcalde ten máis razón que un santo e que solamente se pode calificar isto como unha especie de villanía o sea que unha un goberno en función tome adopte unha unha decisión deste calado pues francavete me parece me parece que non teño concordades todos concordades venancio a mi me parece a partir de es una fábrica que ya está pagada depois del tiempo que lleva allí ya está totalmente amortizada es decir para ENCE al menos contablemente non teña que tener ningún coste e unha fábrica como esta posiblemente haga falta pero en otra parte en otro lugar en otro sitio non donde está a ver Gonzalo sigo después por ahí que te parece a ti la prórroga me parece que sobre todo o que pone en cuestión o marco xurídico Vicente e as fugas que hai no marco xurídico é unha das cuestión de reforma institucional non existe un marco xurídico fiable aquí se adota unha decisión esta fábrica agota súa concesión e en este caso a concesión se amplía por medios extraordinarios que non están ao alcance do resto dos asentes económicos por tanto existe unha discrecionalidade clara e a mí eso sí que me parece que introduce incentivos negativos na economía as cousas funcionan se conoces ou non conoces ou non sei que e a economía non pode funcionar con esa discrecionalidade eu pronunciame varias veces sobre a idea de que seria rentable sacar a fábrica de Pontevedra e ubicala fora da cidade e incluso ainda que houbera que facer acordos de traslado non simos pagar un precio como ciudadanos moi grandes pola permanencia da fábrica aí imola pagar entre outras cousas porque ese espacio ten outros usos que non son posibles pero entende esa decisión do Partido Popular que tome esa decisión en funciones presidido por un presidente en funciones que o millor non moe das cousas que se dixo de que se un goberno en funciones toma unha decisión precipitada neste último momento e que eso se faga sin haber informado a opinión pública de Cala son os últimos mecanismos que teñen que justificar dúas cousas que é por que hai que manter a fábrica de celulosas viva e por que hai que mantela aí son dúas justificaciones distintas non descarto que haxa ese estudio pero eu creo que nunha decisión deste tipo ese estudio devía ir por diante da decisión Jacobo Moreira moi boa noite hola moi boa noite portavodo o PP de Gá en Pontevedra tamén deputado sabía o PP de Gá que se iba a producir esta prórroga pois non o sabía sinceramente si sabía que o expediente se estaba tramitando que os informes preceptivos estaban xa emitidos e bueno eu creo que era cuestión de tempo de que se resolvera devo ir a decir que pensei que se ia resolver antes pero bueno creo que é unha noticia que xe la tranquilidade moitas familias de Pontevedra que dependían directa e indirectamente desta fábrica e bueno di que xe la tranquilidade en as persoas que directamente traballaban nesa fábrica porque cantas xente traballan nesa fábrica porque non me acaba de quedar claro según o alcalde menos de 300 según ENCE 800 empregos directos bueno vamos a ver é que o alcalde computa a mellor a plantilla directa de fábrica ou certas partes da fábrica pero eso hai que computar también con personal de oficinas o personal de empresas auxiliares o personal que traballan o monte e logo todo que indirectamente pues con leva os transportistas os que cargan os camións os que traballan no porto de marín para sacar a celulosa e logo todo que xenera xa no sector forestal galego e a riqueza que tamén deis aquí cando unha familia pues ten un eucalito se os vende pues xome iso non xos van pagar igual xa fábrica xa está aquí en Pontevedra a 10 kilómetros que xa fábrica xa está al 11 a 100 kilómetros non se podía negociar un cambio de ubicación porque dende fora parece lógico que a xente non quera esa fábrica na ría non parece lógico bueno ter loitado porque en Cestibera noutro sitio mire estivemos loitando nese sentido eu son o primeiro o que non lle gusta ver esa fábrica onde está porque evidentemente ten un impacto paisasístico que non é do agrado pero desaciamente tomouse esa decisión nos anos 60 de ubicala en ese lugar de facer ese recheo xonegizán igual que se fixeron recheos de secamentos das marismas nas unqueiras onde os están centros educativos e institutos pero ninguén se plantea levantar esos recheos os digo por si non se plantean levantar esos recheos porque se planteamos o que non un centro educativo non é exactamente o mesmo que ence si pero mentalmente é igual descandaloso desecar as marismas e un veas fotos aéreas que había antigamente que se fixo por unha atrocidade que ose ningún goberno faría pero se fixo entón o que temos que facer e para diante o que temos é tratar de mellorarlo eu creo honestamente que o xendía coa situación de paro que vive de Pontevedra coa falla de oportunidades e coa inexistencia de ningún proxecto alternativo creo que o alcalde de Pontevedra activo desde seis anos pase largo sin ningún proxecto industrial que pudiera absorber todo ese emprego eu digo honestamente creo que a mellor decisión para o interés de Pontevedra é que xa fábrica xa entende que entende que sí hay que seguir a empresa involucración con Pontevedra inversións en Pontevedra para mi non son suficientes as inversións que teñen anunciado máximas melloras en medioambientais porque é verdad que sigue xerando o sen día xerá moito menos pero sigue xerando terán que eliminar prácticamente o olor si é posible eliminarlo completamente e a partir dai creo que o alcalde principalmente todas as forzas políticas e os representantes políticos temos que empezar a exigir a empresa melloras e que de unha vez por todas se involucre e empeza a devolver a Pontevedra o moito que Pontevedra lle tenga Pero señor Moreira eso non é unha bella que exigilo antes de que se produza a prórroga Mire estuveron gobernando o Partido Popular o Partido Socialista en asuntos de bloque ninguén conseguiu negociar un traslado da que o está plantexando perdóname como se fora un mal menor un mal inevitable que teñen que que aturar os pontevedreses porque non queda outro remedio sona casi así o que está dicindo Pois é un mal menor porque eu sinceramente non llevo poñer un candado unha fábrica con que cara lle medio todas esas familias que dependen desa empresa que non teñen un futuro en Pontevedra porque Pontevedra se hai algo que escasea precisamente o emprego o que hai son solamente está medrando o comercio os outros servicios con salarios e turistas eu sei que os traballadores de ENCE están contentos porque teñen muitos salarios e a partir de aquí o que temos que pedir de ENCE que xeren moito máis emprego non me vou conformar con que sigamos o que os cañan ahora temos que se sigan máis emprego emprego de calidade e que se volque coa cidade e que a cidade cinta esa prórroga que se teñen dado sea algo positivo para Pontevedra e xa para arrematar a parte do emprego a parte do emprego efectivamente a prórroga supoño que recapitaliza revaloriza a empresa en este sentido supoño que hoxe están moi contentos no Consello de Administración de ENCE pero entende pois non sei as dúbidas os resquemones que poda causar que esta prórroga se produce por parte dun goberno en funcions bueno a unha empresa en cuyo Consello de Administración hai xente que estivo moi ben sellado ao Partido Popular por exemplo Isabel Tocino exministra do PP e Carlos del Álamo ex conselleiro de Fraga entende que a xa xente que vote contase que diga que pode cheirar mal este asunto mire podo entender que a xa xente tratando de ser as suspicaces pero a min non me importa que non está no Consello de Administración desde logo que as empresas están para cañar carlos a min importa minhas familias de Pontevedra que son veciñas nosas e que nos atopamos todos os días por la rúa esa xente sí que me importa esos veciños nosos que necesitan un futuro en Pontevedra que dentro o xeito non terían porque dígame vostede que proxito industrial serou o alcalde de Pontevedra por non crear non creou ningún só metro cuadrado de solo industrial nestes 76 anos por lo tanto se hai suspicaces pues mire eu estou convencido de que esta resolución está informada por os asesores jurídicos do Ministerio por os abogados do Estado entendo que está ben otorgada a todo caso o alcalde se quere outro pleito máis que sale a uns cantos pode litigar contra ele eso sí eu pediría que aquí en diante que litigue con fondos do BNG porque hasta ahora o único que conseguiu prometeu nos hay 36 anos que iba a quitarse de ahí en cesilla ahí e o único que conseguiu fixese vostedas para dosas de vida foi que tivéramos que perder un campo de fútbol que insultábamos los vecinos del Euricán e que ahora non temos campo de fútbol son para dosas de vida Pois deixámolo aquí Jacobo Moreira Moitísimas grazas unha noite máis por atendernos Bua noite Un placer Bua noite Bueno, José Luis rápidamente decías pido tamén os titulares dos restos de compañeros con respecto a esto titular A ver, primero non acabo de entender non digo que non se me poda explicar por que é tan difícil trasladar esa fábrica non acabo de entender A ver, en Europa perdón, en España le van ser gastado en todas las ciudades de España enormes cantidades de dinheiro para fazer traslados menos dañinos que este E, portanto percebemos o que pasó en Bilbao o que pasó en Xixón etc, etc Non me xo porque a ponta era ten que ser a excepción dese modelo Segundo desde o punto de vista do método Creo que neste momento é unha lástima que teñamos que estar falando sin conocer os movimentos de fondo que serviron ou a razón de fondo que serviron para tomar esta decisión Igual as hai pero non nos conocemos e, portanto podemos suspeitar En terceiro lugar hai un tema que me sorprende moito tamén é a longitude da prórroga A prórroga non é unha prórroga é realmente outra concesión Non? Se hai que fazer unha prórroga podes fazer unha prórroga de 20 anos ou unha prórroga de 20 anos 60 máis 20 Non se poden fazer 60 máis 20 A ver, Jorge Eu o que diría é que a mí me parece inoportuno me parece que non ha habido unha información ao menos á sociedade previa e José Luís dixía que non explica a nadie o do tralado sí, tralado non o tralado José Luís é moi elemental non se face porque cuesta dinero e neste caso le cuesta dinero á unha entidade privada Ora, ben deixando a parte a cuestión de plantilla a cuestión de empresa que eu creo que sempre son temas moi importantes e que hai que analizar eu quero por menos destacar unha cosa e é como é posible que en máis de 50 anos habendo repercutido en unha perjudicial política forestal en Galicia en cuanto ao tema do eucalipto como é posible que non se haya avanzado nada na cadena empresarial da pasta en o sentido de fazer empresas de derivados da pasta ou seja porque eu o que non entendo é como Enfi que defendió e defende isto non se ha non ha crecido aguas abaixo con o cual podían haber creado moitos máis empleos todo o que sea papel cartón derivados bueno digamos de todo o manufacturado e é un tema moi elemental e que además non tiene explicación e evidentemente onde va o ahorro que supone para a empresa esta decisión porque supongo que isto tendrá que compensarse a la sociedade de todas maneras desde o punto de vista que he vivido en la ría de Pontevedra la aparición de Enfi ha sido de un impacto enorme e en Pontevedra e termino e en Pontevedra non cabe duda que é un problema moi serio para a población quero añadir que hai alguna información que si que se conoce que la concesión la prórroga de la concesión se ha basado abro comillas en el fuerte compromiso de Enfi en Pontevedra con unha inversión anunciada a partir de ahora de 61 millóns de euros entre as inversiones comprometidas se citan 30,2 millóns de euros que se destinarán a la mejora de la eficiencia de la fábrica lo que permitirá según dicen un crecimiento en celulosa e en energia renovable ademais a empresa señala que invertirá 15 millóns adicionales en a instalación de un novo ciclo del agua que según a firma era posible recuperar gran parte del agua del proceso e minimizar el volumen del fluente e por outro lado resalta también a empresa que continuará con su compromiso con as mejoras ambientales concretamente en la eliminación de los olores que persisten de ruidos y de vapores así como para garantizar la fiabilidad medioambiental más allá de sus obligaciones legales con unha inversión que cifran 12 millóns de euros Una cosa nada más la tecnología de la producción de pasta de papel hoy hay ya tecnologías mucho más avanzadas pero una empresa cuyas estructuras e instalaciones son las que son llega un momento donde ya no pueden mejorar o sea el tema que se olviden el tema de los olores no va a desaparecer ha ido reduciéndose se podrá reducir pero de luego no va a desaparecer pero Xeira Pontevedra Xeira y claro lo que cuesta mucha pasta es trasladar la pasta una cosa yo voy a ser muy breve esto aparentemente es una cacicada impresionante dicho esto aquí el Partido Popular de Galicia y el Partido Popular de Madrid también tienen una oportunidad magnífica para para explicarnos por qué tomó esta decisión y no dejar que el tema desaparezca de los periódicos que es probablemente lo que va a hacer simplemente una anécdota cuando se inició la Universidad de Vigo a mí me tocó estar en el primer equipo rectoral y yo recuerdo que cuando se hablaba de la instalación en el Montus que es un campus para mí horrible yo había dicho un bombazo político sería achatarrar y poner ahí el campus de Vigo Pontevedra de la Universidad de Vigo Bueno pues hombre desde el punto de vista del impacto en la opinión pública seguro que hubiera sido un éxito Bueno vamos a hacer una pausa publicitaria vamos a cerrar el bloque económico porque hay algún asunto político que tenemos que comentar esta noche y voy a despedir a Gonzalo Rodríguez y vamos a hablar de pactos a continuación así que muchísimas gracias una noche que daría para muchísimo más pero vamos a dejarlo aquí de momento gracias Gonzalo y vamos a hacer esa pausa enseguida voltamos ¡Gracias!